Música Allá acaban en Morelos y me trajeron a un cultivo de de pepino que está todo aquí a mi alrededor aquí cultivan pepino, cultivan tomate, jitomate ahorita tienen mucho la plantación del nopal pero estoy entre los cerros entonces me enseñaron como cultivar la parte del pepino pero ahorita estamos en la cosecha y probándolo pues está riquísimo nunca lo había probado con cáscara pero como está tan tiernito sí se puede comer está delicioso podemos ver pepinitos súper chiquitos como el que está aquí abajo unos más grandecitos aquí abajo ya hay otros las hojas tienen como espinitas aquí hay más entonces estamos en la parte de la cosecha de pepino de talla capa está delicioso está delicioso y y y y y y y